Hola a todos, bienvenidos a Vuelta a Hacienda Spirit Tracks en el episodio de hoy. Acabamos lo que queda del santuario. Ya que tenemos los puentes, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. A ver si puedo pasar a esta zona. Por si hay algo. Pues no. No hay una forma de salir nada más. Así que ya más vale subir. Tomaré hacia acá. Donde me acabo de acertar un metro. Y por donde llegaremos a la zona. Pero antes de nada voy a tomar hacia el sello. Para llegar allí tenemos que tomar este camino. En el que también hay un meteorito. Y un cojo. Más perlas. Cruzamos el puente largo. Me ha dado un golpe. Otro golpe más. ¿Vale? Ahora estampo el sello. Vamos a ver el número de sellos. Cinco, siete, nueve, once, trece, catorce sellos. Solo me quedan un sello más y obtengo el uniforme de maquinista nuevo con el símbolo del palo mío. Regalo de Nico también. Y bueno, cuando estén en los veinte. Un momento. Bueno, continuemos. Ahora vamos a ir a la zona. Que nos permite... Llegar a... Otra vez me he quemado. Genial. Ahora vamos a ver. Hay que colocarse en esta cabeza. Y tocar la canción de la luz. Aquí la podéis ver. Ahora voy a tocar la flauta, así que vuelvo enseguida. Vale. A ver si esta es la correcta. No, no era esta. Ahora está. Enseguida vuelvo. Vale. Y aquí aparece la luz. La cual nos permitirá entrar en el santuario. Y una vez aquí, vamos a entrar. Donde nos encontraremos en el siguiente tres minutos. El cual hablaremos con él en el próximo episodio. Perdido. евrido. En el próximo episodio.